El GAULA de la Policía lanzó una nueva estrategia para combatir la extorsión en la capital. Se trata de la Operación Troya, en la que agentes especializados se comuflan en camiones sin logos de la institución. Angie Telles, ¿en qué consiste? Pues miren, camiones como estos se van a movilizar agentes del GAULA de la Policía Metropolitana de Bogotá para desarrollar esta operación denominada Troya, que consiste en realizar operativos sorpresa en los puntos más críticos de la capital para prevenir el delito de la extorsión. Una vez ya lleguen hasta estos puntos, pues se van a bajar y van a sorprender a esas personas que están extorsionando a los comerciantes en la capital. En el marco de la Operación Bogotá está lanzando la estrategia Operación Troya, que consiste en que funcionarios del GAULA de la Policía, capacitados en investigación y en operaciones urbanas, realizarán un despliegue y una cobertura de manera sorpresa en lugares que hayamos identificado como propensos a la extorsión. Esta información la copiamos a través del análisis de la denuncia ciudadana, de la información a la línea 165 y a través de todas las fuentes y canales de información que nosotros tenemos. Buscamos que la Policía Nacional acompañe a nuestra comunidad porque sabemos que pueden ser propensos a la extorsión. Pues miren, en este momento ya el camión avanzó, las unidades se desplegaron en este punto de la localidad de Kennedy y empezaron con los operativos sorpresa en los diferentes locales comerciales. Vemos que ya están ingresando a estos sectores. Dicen las autoridades que este año se han presentado al menos 939 denuncias por el delito de extorsión, de las cuales 779 no se pagaron gracias a la intervención del GAULA de la Policía. Los dejamos entonces con estas imágenes. Continúen con más información de City Noticias del mediodía. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.